Caso, plagio o coincidencia Sabemos que todo artista o cantante se caracteriza por tener una imagen y estilo único. Por esta razón nos volvemos fieles seguidores de sus carreras artísticas, de sus canciones, pero sobre todo de la forma de interpretarlas. Y es que cuando te dicen el nombre de un cantante, inmediatamente viene a nuestra mente la imagen de un artista o de una canción muy famosa. Pero, ¿qué sucede cuando ese nombre o referencia no solo te recuerda a una sola celebridad? ¿O cuando una canción suena muy parecida a otra? Es aquí cuando nos comienza a surgir la duda si se trata de un plagio o una simple coincidencia. Es por esto que estaremos analizando el misterioso caso de algunas celebridades que han sido acusadas de imitar a otras. Carlos Rivera, cantante mexicano que saltó a la fama después de haber ganado la tercera generación de la academia, se ha consolidado como uno de los cantantes con mayor éxito internacional. Debido a su físico, carisma, forma de bailar e inclusive la manera de interpretar canciones, ha sido causa de ser comparado con el puertorriqueño Chayanne. Situación que no le molesta en lo más absoluto, sino por el contrario, dice ser un honor que lo comparen con alguien de ese nivel. Digamos que me siento honrado cuando es, sobre todo con una gran persona. He tenido la oportunidad de saludar a Chayanne alguna vez y bueno, tenemos personas en común. Y yo siempre dije, mira, es de las mejores personas que todo el mundo habla de él, que es una gran persona, entonces eso a mí me honra, malo que de repente te digan con otra persona que no. El estilo y canciones de Belinda ha sido fuertemente criticado desde que comenzó su carrera como solista, ya que se le ha relacionado con a Brie LaVing. Pues en más de una ocasión la vimos con looks similares. Como es el caso de Luz sin Gravedad, vemos a Belinda caminando sola en medio de la carretera húmeda, de la misma manera que sucede en I Am With You. El singular momento de Belinda, dentro de un cuarto en el video muriendo lento, muy similar a Don't Tell Me, el video Lolita, muy similar a The Best Damn Thing. Lady Gaga, cantante, compositora y actriz estadounidense, más conocida por sus vestuarios y letras extravagantes. Una artista que ha logrado causar grandes polémicas debido a su originalidad, pero también ha sido señalada de ser una imitación de la mismísima reina del pop. Madonna, looks similares, movimientos corporales y hasta canciones con ritmos bastante similares son parte de las acusaciones señaladas por los mismos fans. Born This Way, una de las canciones más famosas de Gaga, fue muy criticada debido al gran parecido con Express Yourself de Madonna. Tiene un ritmo muy parecido. Dana Paola inició su carrera musical dentro del género pop. Sus canciones sonaban a piezas de telenovelas y su imagen siempre nos recordaba a personajes como María Belén. Me vale, me vale. Aunque ya había cantado y hecho discos para la audiencia infantil, no fue hasta el año 2012 cuando realizó su primer álbum homónimo. En esta época no era más reconocida que por su participación en las telenovelas infantiles. Fue hasta el 2018 cuando incursionó por primera vez en el género urbano y sus canciones comenzaron a sonar más fuertemente. Además, se convirtió en una celebridad internacional debido a su participación en élite y a su nuevo estilo y forma de cantar. Pero fue aquí en este mismo punto donde comenzaron las dudas de su nueva imagen, pues en muchas ocasiones se le relacionó con el estilo de Ariana Grande. El característico peinado de cola alta Atuendos similares El momento donde se le criticó más a Paola fue en la presentación de Mala Fama en la academia, pues en esta ocasión aseguraron que es la copia barata de Ariana debido al gran parecido del look con los de la cantante estadounidense. Serie de similitudes a lo que Dana llama tendencia Yo no vengo aquí a hacer tu amiga ni a decirte lo que realmente quieres escuchar. El misterio en esta serie de casos donde los artistas nos recuerdan a otros es que no suele ocurrir solo una vez, sino que se vuelve una cadena donde las similitudes son cada vez más grandes y evidentes. Además, sucede, curiosamente, con el mismo artista con el que se le ha relacionado siempre. Y estos son solo algunos ejemplos. ¿Y ustedes qué opinan de estos casos? ¿Qué otro cantante o artista conocen que no hayamos nombrado, plagio o coincidencia? Ustedes tienen la última palabra. Nos estamos viendo en un próximo video. No olviden darle click a la campanita y suscribirse. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!